Pero Te irá mejor si ni mi No quiero que regreses La duda es morada Y la pago con creces Te irá mejor si ni mi Espero que lo entiendas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor si ¿Qué te queremos decir? Este es el sol de Ojinaga Te irá mejor si ni mi Encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor si ni mi Hazte un favor no vuelvas Me encanta tu mirada Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor si ni mi Música 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 ¡Gracias!